Mi cabeza en tu regazo, allí descansa mi corazón. Ahora es, nunca, nunca, ahora es, siempre, siempre, la misma emoción como si estuvieras aquí. No, no, sabía si te necesitaba, ahora eres el único para mí. No estaba segura de que te quisiera, te deseo, te necesito, te deseo. Te deseo. Pararare, ay, me, oh. Pa, o, pa, 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 pu, eh, oh. No, 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 ni, oh. Gracias por ver el video